Aunque estos dos juegos utilizan el mismo motor gráfico, no quiere decir que sean lo mismo, Garden Warfare 2 fue lanzado dos años después de la primera entrega, entregando más contenido, y claro, cambiado varias cosas que ya tenía establecido su juego anterior. Hoy les hablaré de todos los cambios sacados del Garden Warfare 1 que sufrió su secuela. Empecemos. Hablemos primero de los diseños que sufrieron algunos personajes. Empezando con el guisante de plasma. Una variante del guisante que fue de muchos otros personajes agregados en un DLC. Su aspecto es de un color azul oscuro combinado con un azul, y sus ojos son completamente blancos. Sin embargo, para Garden Warfare 2, obtuvo un diseño que a muchos no les agradó, ya que este dejó de tener los ojos blancos, y su color cambió a ser uno más simple, sin detalles. Tal vez este cambio de diseño se produjo debido a que el electroguisante y el plasma tenían diseños muy parecidos. Y confundiría a algunos. El guisante de fuego obtuvo un cambio en sus pupilas, que apenas se veían. Además, su skin fue mejorada considerablemente, pudiéndose notar más sus llamas de fuego. El guisante tóxico también sufrió un cambio similar en sus pupilas. Su mascarilla obtuvo más detalles. El cactus eléctrico pasó de tener un color azul, casi blanco, a ser completamente azul. Además, sus ojos son menos brillosos y más visibles. Flor poderosa y flor mística anteriormente no tenían pupilas. Pétalos de metal, pasó de tener un metal gris claro, a uno más oscuro. Una particularidad que comparten algunos girasoles, es que para la secuela, sus pétalos se adaptaron al tipo de personaje que eran, como por ejemplo, pétalos de metal. La carnívora poderosa obtuvo un rediseño de colores, siendo más parecido a sus otras variantes eléctricas. La carnívora tóxica se volvería completamente verde. Ahora, en el lado de los zombies, el soldado sufrió un cambio en su casco, y en algunas tonalidades de su traje. Algo curioso es que en Garden Warfare 2, podemos ver el diseño descartado del soldado del primer juego, en una de las estatuas del patio. Supercomando tuvo un cambio de colores de su arma por defecto. General Supremo solo tuvo un cambio de tonalidad del dorado. Ahora siendo más oscuro. El ingeniero anteriormente tenía barba, y sus demás variantes, exceptuando el paisajista. Pero, por algún motivo desconocido, este sería removido en todas sus variantes que lo portaban. No se sabe la razón, pero es curioso, ya que para BFN, volvería a tener barba. El mecánico no sufrió ningún cambio de colores de su vestimenta. Solo que ahora su traje está sucio. Y tiene suciedad en sus manos. Y por alguna razón, su tatuaje ya no los lleva. Las manchas de lodo que tenía el experto en limpieza, ahora son manchas moradas. Electricista solo tuvo un cambio de colores de su camisa, tirantes y gorra. El fontanero pasó de tener un traje sucio y maltratado, a uno nuevo y limpio. El científico solo tuvo un cambio de colores de su arma. El físico solo tuvo un cambio de posición de sus lentes, estando más arriba en la segunda entrega. El biólogo marino le removieron los lentes que llevaba, que son exactamente los mismos que usaba el físico. Las gafas del químico ahora están sin daños. Y su color es gris. Paleontólogo tuvo un rediseño del aspecto que tenía su arma. Que sin duda le queda genial. Hay un personaje que sufrió un cambio de nombre. Originalmente, esta variante del soldado solía llamarse guardabosques, pero este sería cambiado a soldado camuflado. La razón es que, el nombre de guardabosques sería tomado por una nueva variante que fue agregada. Los All Star fueron de los pocos que sufrieron cambios. Su versión original solo tuvo unos cuantos cambios en el aspecto de su arma. Y por último, estrella de cricket y guardameta estrella solo, se le agregó un efecto en sus armas. Ahora pasemos al lado de las habilidades. Todos los iconos de habilidad fueron rediseñados a un nuevo estilo, más caricaturizado. La habilidad bomba larga de All Star sufrió un cambio de color de vestimenta. Pues por algún motivo, era negro, aún sabiendo que en su icono de habilidad se muestra de un color rojo. Esto sería corregido, ahora teniendo el color correspondiente. Hubo un personaje el cual le reemplazarían una habilidad. Específicamente el ingeniero. Él antes tenía una habilidad conocida como Drone Sonbot. Su función era la de un dron controlable que podía disparar y atacar a los jugadores. Sería reemplazado por la habilidad destructor de grandes rayos. El cual ahora servía como una torreca controlable que disponía de 100 balas. La habilidad en sí no fue desechada del todo, puesto que el personaje de Capitán Barba Muerta usa uno muy parecido. El cual se hace llamar compañero loro. Hubo dos habilidades que sufrieron cambios a la hora de usarlos en alguna partida. Específicamente las dos habilidades de salto del soldado. El que más sufrió fue su variante básica. Teniendo menos impulso en su secuela. Aquí una comparativa. En el lado de los jefes, Baron Bombach no sufrió ningún cambio en su apariencia. Pero en su icono de jefe, anteriormente tenía un color incorrecto en su gorra, siendo azul en vez de negro. El Mega Zombistein, tenía los ojos un poco rojos y unos lentes de sol. Pero, por algún motivo, los ojos pasaron a ser normales, y ahora solo lleva unos lentes. Además de tener un poco más de barba. Algo parecido le ocurrió al Mega Zombidito. Pasemos ahora a hablar sobre el Zombie Kara Cubo. Su único cambio es que en Garden Warfare 2, su cubo ya no está manchado de pintura roja. El Zombie Abanderado ahora lleva un cubo puesto. Algo parecido ocurre con el Zombie Portero. Aunque este lleva un cono. Beta Zombidito tuvo un cambio de color de su camisa. Otro que sufrió un cambio fue el Blitzer, un enemigo zombie. Su nombre originalmente era Berserker. Aunque este nombre aún se puede ver en su espalda. Dr. Zombos y Dave el Loco ahora están animados. Y sus voces cambiaron. Olvide mencionar que el soldador, en su espalda, tiene una imagen diferente. Para concluir con las diferencias, hablemos del único mapa que regreso para Garden Warfare 2, Colinas, Cascara Rabias. El mapa es tal como el original, pero, tiene varios cambios muy curiosos. El primer cambio, y muy notable, es la música de los jardines, la cual no es la original, sino, del mapa de semillas del tiempo. El segundo cambio, es el sitio en donde se encuentra la puerta para llegar más rápido al jardín, pues en algunos les modificaron la ubicación, aquí una comparativa. veranya. Buame, y Thunderball. Buame,統olic Permanent. сопrigencia, a cambio, turban, a de la provincia. Tuvido pel la unidad tutaj. Buame,統olic Permanent. Buame,統olic Permanent. Buame. Buame. Buame,統olic Permanent. Buame. Buame. El tercer cambio es en la parte final, cuando un zombie entra a la mansión, aparece el doctor Zombos hablando, pero, esto no ocurría originalmente, pues solo se mostraba un mensaje de que el zombie había entrado a la mansión. Y el cuarto y último, también en la parte final, es sobre el coco cañón, que por alguna razón, no tiene una barra de vida cuando este antes lo tenía. Bueno, creo que ya hemos hablado de la mayoría de cambios sacados del primer juego que cambiaron para la segunda entrega. Pero ahora, hablemos de lo que no fue agregado. Las variantes de personajes que fueron lanzados en colaboración con otra marca, como Cheetos, no fueron incluidos para la segunda entrega, tal vez porque no podían hacerlo por derechos de autor, aún así eso no impidió que algunos tuvieran rediseños, como el zoologo, que recuerda mucho al doctor Chester, o Guisante Petreo, con Lanza Bayas. Obvio tampoco fueron incluidos las habilidades de promoción como Chester y Herba. El modo de juego conocido como Boss Mode, o modo jefe en español, fue un modo de juego, o personaje jugable, que estuvo presente en las versiones de Xbox One y PlayStation 4 de Garden Warfare 1. Controlábamos ya sea la caza rodante de la nave para las plantas, o los zombies, una nave del Dr. Sombros. Nuestro objetivo era apoyar a nuestros compañeros, proporcionando ya sea curaciones, pequeños radares para indicarles dónde están los enemigos, o un ataque aéreo. Sin embargo, pueden destruirnos, si es que nos ven volando por el cielo. Si esto pasa, tendremos que esperar un tiempo para volver a jugar. No hay una razón por la cual el modo jefe no fue incluido para Garden Warfare 2, tal vez por ser innecesario. La variante del Drone Sombot conocido como Drone Cohete, no fue incluido, esto se debe obviamente por ser una variante de una habilidad que tampoco fue agregada. Este hace una referencia en el mapa de Sombópolis en Garden Warfare 2. El Zombistein, tenía una habilidad que rara vez solía hacerla, y me refiero a un gran salto, suele usarlo cuando un jugador está subido a un lugar elevado. Esto casi nadie lo sabe por alguna razón, tal vez por ser poco frecuente verlo. Algo inexplicable que le ocurrió a varias plantas y zombies que podíamos generar, fue que en la secuela, varios de estos dejaron de aparecer para su generación, aunque estén dentro del juego. Comenzando con las plantas, el primero es el Lanzaguisantes de Fuego, que solo aparece en una misión del patio. Algo parecido ocurre con el Lanzaguisantes de Hielo, aunque aparte también aparece en las misiones de Repartidor Zombie como un enemigo. Frijol Láser no tuvo la misma suerte, pues este no se encuentra por ningún lado. Tal vez fue eliminado por tener un aspecto idéntico al Super Frijol. La repetidora le ocurrió lo mismo, pero este no se sabe el motivo de su descarte. Las plantas festivas no fueron incluidas y serían reemplazados por otros nuevos. Ahora toca a los zombies. Zombie Vampiro, Zombie Ditto Yeti y Bailarín Suplente ahora solo son enemigos que aparecen junto con sus jefes respectivamente. El Pirata Barril ahora solo aparece en la misión de Capitán Aplastador y en una oleada especial de operaciones de jardín. Pirata Mappa también comparte con esa característica, solo que él no aparece en las operaciones de jardín. Solo un zombie festivo volvió para Garden Warfare 2, siendo el de Halloween. Los demás no. Anteriormente, en los mapas de jardines y cementerios, el ingeniero podía hacer tres mejoras a la torreta Zombot, siendo la mejor, la última. Pero para Garden Warfare 2, ahora solo tiene una mejora, la cual es la última, que por cierto, su aspecto es diferente. Pero, a los desarrolladores se les olvidó que podíamos colocar torretas cerca del punto de captura, en el mapa de Colinas Cáscara Rabias. Pues está presente la mecánica antigua, entonces, si es que mejoramos la torreta al nivel 2, generará este glitch muy chistoso pero feo para la vista. Esto ocurre ya que parece ser que se olvidaron del modelo de la segunda mejora, y es por eso que sale esta monstruosidad. Esto se puede corregir mejorándolo al nivel 3. Curioso no. Martillo neumático turbo obtuvo más tiempo de duración. Ahora los zombies, como el zombie ataud, si pueden ser afectados por el daño continuo de personajes como guisante de fuego, o tóxico. Ahora es el momento de hablar de todas las características, funciones, o modalidades, que no regresaron. La animación de la pincho y hierba ahora es más simple. Bandido de tacos no regresó como modo de juego, en cambio, ahora en su lugar está el modo conocido como captura el taco. Que, además de que solo está disponible en el portal del ayuntamiento cada cierto tiempo, cambió un poco su forma de jugarlo. Pues ahora ambos bandos atacan y defienden, y si el tiempo termina y ambos bandos están empatados, se va a la prórroga, similar a Bomba Nomo. Los modos de juego clásicos, derrota por equipos clásico, y jardines y cementerios clásico respectivamente, no regresaron. Jardines y cementerios pasó a ser llamado absorción de territorios, que su novedad es que incluye asalto herbal, un nuevo modo de juego para las plantas. La opción de, pantalla dividida, la cual nos permitía jugar con dos mandos en operaciones de jardín infinito, no volvería. Ningún mapa regresó al juego, pero, el mapa vivero, tuvo un rediseño, ahora siendo del lado de los zombies, y su nombre pasó a ser conocido como centro acuático. Los zombies como el ataúd, ya no se rompen al pisar cualquier pincho hierba. El sistema de nivel cambió, pues ahora se clasifica por rangos, siendo el 54, el último. Asimismo, cambió la forma de subir de nivel. Antes tenías que hacer misiones específicas para poder subir. Ahora, tendrás que conseguir experiencia, que se puede conseguir de muchas maneras, para así llegar a nivel 10 y ascender. El último ascenso que se puede llegar es hasta maestro, para así tener el personaje maxeado. Antes podíamos usar más de 4 gestos distintos. Pero, se redujeron a 2. También decir, que los gestos de apuntar y seguir de todos los personajes, no se encuentran en el juego. Se agregó un contador para reaparecer, y si te golpea cualquier cosa, ese contador se reinicia, así que tendrás que ponerte en un lugar seguro para reaparecer. Este cambio fue debido a que las personas, se podían aprovechar de no morir, reapareciendo. Algo común que suele ocurrir en partidas, y que es muy molesto. Por cierto, no seas lacra, y no abuses de esta mecánica. Los objetos denominados como reales, ya no existen. Lo más parecido son los objetos de joyas. Muchos accesorios ya no volvieron al juego, otros sí, pero estos tienen la categoría de clásicos, y son unos cuantos. A los gestos les pasó algo similar. Y por último, pero no menos importante, es que cuando termina una partida, ya no se muestra una cinemática como la que tenía el primer juego. Y también, el tiempo de espera, se redujo considerablemente. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. La verdad no esperaba tantos cambios y diferencias que sufrió Garden Warfare 2. En fin, no olvides darle like al vídeo, y si quieres, suscríbete, así me ayudarías a subir más vídeos. Por mi parte sería todo, coman sus frutas y verduras. Chao.